Luego de que aumentara el número de recién nacidos muertos en diferentes hospitales del país, siendo el último caso el del Hospital Jaime Mota de Ibarahona, el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. José Polanco, consideró son varios los factores que influirían en la calidad de la salud dominicana y con ello, del cuidado neonatal. Que se necesita una buena prevención, una buena orientación, una buena educación para mejorar, incluso hoy yo hablaba a través de un medio de comunicación, para mejorar la cantidad de niñas, adolescentes y de madres que tienen amenazas de parto preterno. Polanco consideró además que los recursos dirigidos al sector salud son mínimos, esto sumado a la falta de seguimiento del embarazo por parte de la embarazada. La mayoría de esos niños que han fallecido en Ibarahona, en Proberví, son niños que no han nacido en el hospital, son niños que vienen desde el exterior, que la paciente llega a ti de un campo, de un barrio, que muchas veces no ha ido al médico y cuando llegue allá, va a buscar una consulta no oportuna. Y como sabemos que es uno de los países donde hay mayor cantidad de muertes neonatal, entonces se necesita que el Estado Dominicano, el Comité de Salud Pública y que todos los sectores que incidimos en el país, en el área de la salud, podamos empoderar de la situación. El gobierno, ¿qué dice? Ah, vamos a intervenir en hospitales. Pero ¿qué ha hecho? Por ejemplo, el caso de Aragón. ¿Qué ha hecho el gobierno con ese hospital? Nada. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.